La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, después de haber iniciado la cuaresma, Jesús nos recuerda algo importantísimo. No existe un cristiano verdadero sin cruz. Y es que la cruz es el signo distintivo de los cristianos. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. No hay otra forma. Si un cristiano no tiene cruz, se ha perdido, se ha desviado del camino. La cruz de hoy será distinta mañana o cualquier otro día. Pero lo importante es que el Señor siempre considerará la cruz adecuada para nosotros. La cruz son las pruebas de nuestra vida. Y la pregunta hoy es, ¿cuál es tu cruz? ¿Qué cruz estás llevando? Y si llegas a decir, no tengo ninguna, ten cuidado. Puedes estar perdiéndote y desviándote del camino. Porque el Señor cargó la cruz por nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos llegar al Padre sin Él. No podemos llegar al Padre sin cargar también la cruz junto a Él. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.